100 yardas Fútbol americano Qué ilusión que me hace decir esto. Bienvenidos a 100 yardas, bienvenidos a Mundo NFL, bienvenidos al espectáculo más grande jamás contado, al espectáculo que estábamos esperando que arrancara. Ya estamos en nuestro podcast habitual, semanal, en donde vamos a poder hablar de todo lo que sucede, en este caso en la primera jornada de la NFL y con muchas cosas, muchos detalles, muchas sorpresas. Y eso sí, con el equipo médico habitual. Ya sabéis que se irán incorporando otros nombres, pero de momento vamos como Dios manda por orden de aparición. Señor Iker Sagasti, ¿qué tal está usted? Muy buenas, Ponce. Déjame que te haga una pregunta. Dígame. Hoy, ¿qué preferiría ser? ¿De los Panthers, de los Giants o de los Browns? ¿Qué? Me pido el comodín del público. Madre mía, qué tres equipos, tío. Qué tres equipos para arrancar este podcast. Por cierto, décimo aniversario, que estamos en 10 años arrancando ahora mismo el podcast. Que se dice rápido, ¿eh? Yo les conocí a estos chavales que eran todos unos niños, de primera comunión prácticamente. Señor Luis Jones, ¿cómo estás? Por ahí iba a empezar yo, por ahí iba a empezar yo. 10 años, mis primeras palabras después de 10 años, bueno, 10 años, ¿eh? De 10 años de este podcast. Las primeras palabras de este décimo año. Y, bueno, pues, un orgullo de estar con vosotros aquí, de que esta aventura loca, que un mes de julio me llamó este señor, Don Ponce, y me dijo, súbete a este barco. Me subí sin no mucha... Sí, si no llegas a saber, salgas por la borda. No, 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 jamás. Contigo no abandono el barco. No soy rata. No soy rata. O sea, que gracias a todos. Y que el Javi, Pau, nuevas incorporaciones, viejas. O sea, fantástico. 10 años. Genial. En unos días vamos a tener también, bueno, la próxima semana incorporaremos a Pepe de momento. No puede faltar hoy el señor Javi Gómez. Mira, no puede faltar ni él, ni con sus rollos técnicos, ni con sus ruiditos y todo, porque es parte del show de este 100 yardas. Hola, Javi, ¿cómo estás? Qué ruiditos, tío. Si estoy... Sueno mejor que Elon Musk con Starling. Si estoy hiperconectado. Todo al río es el pasado. Solo quiero decir que han sido 10 años muy bonitos, pero que de mí no esperéis discursos sentimentales. Yo no he sido nunca un niño. Tú a mí me conociste. Y yo ya era serio, aburrido y tocanarices. Así que no engañes, que yo nunca fui otro. Mira, no voy a engañar a nadie. Ya odiabas la Navidad, no te gustaban las fiestas de los pueblos y no sé cuántas cosas más. Pero os quiero mucho y sobre todo creo que... Yo he hecho mil cosas de comunicación. Estoy haciendo algunas potentísimas que algún día podré contar. Todavía no puedo. Y lo decía en yardas, tío, o sea, es algo que es inexplicable. Pero tú también has recibido ondas, premios de todo tipo. Pero por muchas cosas que hagas y que sean premiadas y que escuche la gente, crear una comunidad es algo diferente. Y que haya tanta gente que se siente parte de una comunidad. Tú lo has hecho también con Ser Aventureros. Tú lo has hecho por duplicado, yo creo que podemos decirlo. Yo lo he hecho solo una vez en mi vida y es esta comunidad y pocas cosas me hacen sentir tan, 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 tan orgulloso. Al final ha sido sentimental esto, ¿eh, Javi? Al final te ha quedado un poco... Es que es todo un personaje, la gente no lo entiende. En el fondo soy cariñoso y me encanta bailar el puñetero Paquito el chocolatero ese y poner guirnaldas en Navidad. Oye, por cierto, una pregunta. ¿Tendrás SACS este año en directo, no, en diferido? ¿Cómo lo vas a hacer este año? Están mandados a las 6.40 de la mañana, querido Ponseti, en MP3 y en MP4. Lo he leído en correo, en MP3 y en MP4. Yo lo he leído... Ah, pues mira, yo no los había leído, pero ahora mismo se los paso a Chumi, que no hay problema y lo tenemos. Están en el correo de Chumi, en el correo de Ricard, en el tuyo y los puedo publicar en Twitter si algo falla. Aventurado sea, señor. Oye, te voy a pedir eso sí, que bajes un pelín, Javi, que me saturas un poco. Y creo que es a todos, porque me está diciendo Chumi que vas muy potente hoy. O sea, que eso quiere decir que saturas un poquito. Lo tenemos. Muy bien. Y de vos también. De vos también. Señoras y señores, venga, por los resultados de la primera semana, vamos a mantener las buenas tradiciones. 100 yardas. Fútbol americano. También ganaron Chicago Bears. 24 a 17 a los Titans. Ganaron los Patriots. Una de las sorpresas. A los Bengals. 16 a 10. Los Texans. Ganaron. Qué partidazo. A los Colts. 29 a 27. Los Dolphins. Ganaron. Bendito sea San Miami Beach. 20 a 17. A los Jaguars. También arrasaron los Saints. Frente a Carolina Panthers. 47 a 10. Ganaron Minnesota Vikings. Frente a unos Giants. Qué madre mía. 28 a 6. Los Chargers. Pudieron con los Raiders. 22 a 10. Los Seahawks. Pudieron con los Broncos. 26 a 20. Cowboys. Ganaron. 33 a 17. Los Browns. Dieron buena imagen, pero lo de los Browns tiene tela marinera. Buccaneers. Ganaron. 37 a 20. A los Commanders. Ojo con Tampa, que siguen siendo los del año pasado. Y Lions ganaron a los Rams. 26 a 20. También en un partidazo. Venga, nos ponemos a funcionar. Al análisis, va. Bueno, primer programa, primer día. Y les voy a dejar un poquito de fiesta a mis colegas. ¿Por qué? Porque podemos empezar por partidazos o podemos empezar por los tres muertos de la liga. Eso siempre, ya sabéis, que Javi va a decir y va a entrar y me va a decir. No, Ponce. Hemos de empezar por… ¿Por qué quieres empezar, Javi? Yo quiero por lo que empiece Iker, que es el que ordena esto. Porque a mí lo que me gusta es ir en cola de pelotón. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Podemos empezar por el último partidazo, por el Lions Rams. Podemos empezar por la locura de los Patriots. Podemos por la decepción de los Bengals. Pero yo lo que haya ordenado Iker. Muy bien, Iker. Iker, te lo digo desde ya. Por los Patriots no empezamos ni de coña. No quiero empezar por los Patriots. Deja que saque Pechito aquí, que estaba muy hundidito. ¿Empezamos por el Rams-Lions o quieres ir con los desastres? Yo quiero empezar por el Rams-Lions, que me parece que tiene muchísima chicha, que nos ha dejado muchas cosas. Y la primera reflexión que tengo, porque creo que es fácil fijarse en los ganadores, y tenemos que hablar de Jameson-Williams y que como siga así va a cambiar ese ataque que ya era bueno para mejor. O que esa identidad que tienen y ahora lo analizamos, al final les hace poder ganar el partido en la proga. Pero por donde yo quiero empezar es porque a Matt Stafford hay que ponerle un monumento. O sea, ¿se te cae toda la línea? ¿Sólo te quedan dos titulares y de los dos tienes que mover a uno de posición? ¿Se te cae una de tus grandes estrellas como es Pucanacua? Por cierto, que el señor Cooper Cup es el del año del anillo, al menos en este primer partido. Sí, sí, sí. Quizá le falta un poco de amenaza en profundo, pero 14 recepciones, 110, yardas, touchdowns, pero que lo que fue capaz... 20 targets, tío, récord en su carrera, 20 targets. Es tremendo, tremendísimo. Pero lo que fue capaz de hacer ayer, Matt Stafford está a la altura de muy poquitos quarterbacks en esta liga. Totalmente, pero hay una cosa que me fascinó del partido de ayer y te la tiro a ti, Javi, que la capacidad de sufrimiento, ¿no? Fue un partido, sobre todo por parte de los Lions, también por los Rams, pero los Lions que al final ganaron, supieron sufrir y eso para mí es clave. Hombre, es que los dos equipos supieron sufrir. Yo ya os dije que no veía favoridísimos a los Lions, ¿os acordáis? Y creo que si no hubiera sido por esa intercepción en red zone de Matt Stafford, el partido lo habrían ganado los Rams. Se está creando una rivalidad entre estos dos equipos. Sana, bonita, ¿eh? Bonita. Sin ser divisionales, dos equipos que en principio no tenían nada el uno con el otro. Ese link con Stafford, con Goff y tal, entre los playoffs del año pasado y el partido de ayer, que creo que va a ser una de las rivalidades de la NFL para los próximos años. El partido de ayer fue precioso, es curioso. Me dejaron mejores sensaciones los Rams habiendo perdido que Detroit Lions habiendo ganado. El ataque de Lions se esfuma en la segunda parte. Sí, capacidad de sufrimiento y que en la prórroga reciben el balón. Yo creo que si el balón es de Rams, gana Rams. Pero el ataque en la segunda parte desaparece por completo. ¿Tienen algún buen drive de carrera? Tienen el arma de Jameson Williams habiendo como desaparecido a Monra ayer, ¿verdad? Jameson Williams está descomunal y luego tiene un par de errores que lo hacen pues Jameson Williams. Pero es verdad que si está a este nivel, y lo comentamos como una de las claves, puede dar muchísimo al juego ofensivo de Detroit. Pero lo de Rams ayer, o sea, a McVay, tú dices a Stafford, yo creo que es a McVay. ¿Cómo maneja ayer, y lo explica Colin Kauger varias veces en la retransmisión, el motion para ir descubriendo si están en hombres, si están en zona, cómo solo aprovecha Cooper Cup, por ejemplo en el touchdown, consigue que se trastabilla haciendo una falsa motion, el corner y de repente se queda solo. O sea, lo de ayer es increíble el partido que remontan, y muy bien, dices sin línea, porque ya eran reservas los tackles y encima se les lesionan. Entonces dan una sensación de estar donde quieren estar. Y luego, Jared Verge me encantó, y eso es una gran noticia. Hay un primer sac de los dos chicos sofomor de segundo año de la línea, Covitarner y Byron Young, que nunca me acuerdo de los nombres, y lo decíamos en la previa, esos tres nombres en esa línea van a dar pavor. Ayer ganaron los Lions, fue un partido a cara o cruz, fue un partido precioso, pero a mí los Rams me dejan un sabor de boca espectacular. Sí, lo mismo que pasó en el partido del kick-off, el jueves por la noche, que dices, vale, Chips y Ravens, hagan a uno por una anotación, pero los dos equipos me gustan. Anoche me pasó lo mismo, pero sí que esa sensación de que los Rams, a pesar de todas las limitaciones, que sobre todo las lesiones le provocan, no hay excusas, encuentran soluciones, y decía Javi muy bien lo del touchdown de Cooper Cup, es magnífico, porque lo que te enseñan es la típica jugada de carrera de poder, en la que el movimiento de Cup te enseña hacia dónde van a correr. Cup, que es un bloqueador excelente, suele ser el que lidera el camino, y aquí lo que hace es abrirse, Kyren Williams pasa a ser el bloqueador y le dejan completamente solo, es una maravilla de McVeigh. Y creo que la diferencia, tú dices, sobre todo cuando los que jugamos fantasy, es que reparten demasiado el juego entre Montgomery y Gibbs. Ya, cuando llega la prórroga, Gibbs y Montgomery están fresquísimos, y la defensa de los Rams está muerta, corren siete veces y ganan el partido. Sí, literal, fue exactamente eso. Tuvieron más recursos, tuvieron más salud, tienen un banquillo más largo y llegaron más sueltos. Pero ambos equipos son de los favoritos de este año, y yo creo que el partido de ayer demuestra por qué. Eso sí, muy mal Jared Goff en la recta final de partido. Te iba a preguntar por eso, precisamente, Javi. Perdóname que estoy recuperando a Luis Jones, que algo ha tenido un problema de internet y ahora vuelve al podcast, pero te iba a preguntar por Goff, porque a mí, en la parte cuando la cosa tenía ya, bueno, pues una seriedad importante, dije, uf, ¿no está este chico o qué ha pasado ahí? Cuando le presionan, ¿verdad? Sí. No termina de aparecer cuando le presionan. A ver, si es que Jared Goff, si es que yo... Mira, vengo de escribir en Crónicas Lombardi, que la he recibido esta semana, y es una revista preciosa, y así le mandamos un apoyo al proyecto, que también escribe Iker, de Jorge Du Fernández. Un artículo sobre Goff, que se llama La metamorfosis de la mantequilla. De cómo un tipo ha ido encontrando su lugar en el mundo y su forma de jugar, pero eso no convierte a Goff en algo que no era. Goff no es un winner, Goff no es un carácter de estos descubrimientos, comunales, no es un tipo que se crezca ante las dificultades, es un quarterback bueno. Es un gran gestor. Es un gran gestor, es un quarterback, de esos que le gustan a Jones cuando explica esas cosas del sistema, ¿no? Pero ayer tuvo pases hasta sencillos, y yo no sé si fue la presión, o fue si jugar contra su exequipo, o que bueno, que llegó cansado, que le habían pegado un golpe, que luego la vida es mucho más sencilla, y ya está, y nosotros no sabemos los pormenores, y a lo mejor le dolía la muñeca, vete tú a saber, de una caída. Pero yo le vi fallón, y vi a un Stafford otra vez con la capa de superhéroe, y vi a un Goff apañadito, y de hecho es un Goff, eso que desaparece en la segunda partida, que le gana el partido su carrera. Creo que hemos recuperado a Luis. Hola, Luis. ¿Qué tal? Aquí estoy. Sí, sí, macho. Justo empezamos décimo año, y ya internet que se cae. Sabes que hay que pagar a la compañía, ¿no? Sabes cómo funciona esto. Sí, 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 no, no, religiosamente, lo sé, lo sé, y religiosamente te la pasan la partida, si no, no te podría estar hablando ahora. Fíjate. Ah, claro, claro. Madre mía. Bueno. Pero bueno, aquí estáis, veo que estáis con el partido. Sí, y estamos rematando ese Rams-Lions, cuéntame qué sensaciones tenías. Bueno, yo la verdad, no sé por dónde habéis ido, pero yo a quien quiero ensalzar aquí, supongo que lo habréis dicho, es a McVay. A McVay su planteamiento, aunque fue el derrazado en este partido, pero creo que lo que planteó ante un superequipo como el que tiene, ¿no?, los Lions, aunque ayer, bueno, hubo cositas que no estaban engrasadas, pero, ostras, ves ahí a un megaequipo. Amonra no estuvo, no estuvo, pero verdaderamente con la incorporación de... Ah, ya me saldrá el nombre. De Jameson Williams. De Jameson Williams. De Jameson Williams. Están ganando un tercer nivel, estirando más el campo. Yo creo que aquí, o sea, se intuye que este equipo, en cuanto se engrase bien el sistema, que es lo que oía un poco a Javi, ¿no?, hablar de lo que necesita Goff, ¿no?, que es verdad, un sistema que le arrope, ¿no? La línea estuvo bien, pero quiero ensalzar a McVay. Yo creo que McVay, con las bajas que tuvo, con el equipo todavía, en la situación en la que está, ¿no?, de la progresión, todo, yo creo que, sinceramente, plantó cara y estuvo a punto de ganar este partido. Para mí sería el gran nombre, aunque no acabó ganando, pero, vamos, el último drive de Lions, descomunal con la carrera, ahí la línea se impuso absolutamente, la línea de Rams, para mí, si no es la mejor, es la segunda, o tercera, si yo por la pondría la mejor de la Liga, ¿no?, y es la que acabó matando el partido. Una cosa para Iker, no sé cómo lo veis. A ver, cuéntame, Javi. A mí, yo no vi a unos Lions más completos ni con Jameson Williams, ni con tres Jameson Williams. Yo les vi como no sean, que como... Ayer, una pareja casi, voy a decir, desconocida, entre comillas, pero con jornaleros de linebackers, ¿no?, Troy Reeder y Roseboom, que no son ni top 5, ni top 10, ni top 20, ni quizás top 30 de la Liga en linebackers, les sellan la zona media, que es la zona donde le gusta Goff, que es la zona donde suele recibir la porta, que es la zona donde se mueve a Monra, a sus anchas. Como tú le cortes eso a los Lions, para mí los Lions ayer fueron menos de lo que eran el año pasado. Sí, es la victoria parcial del partido que más me sorprendió, porque lo ha dicho Javi perfectamente, donde a Monra, donde la porta te matan, es ahí. Y por suerte el abanico de recursos es tan grande que, por ejemplo, Jamil Gibbs recibiendo por fuera Jameson Williams, que dio lo que más podíamos esperar, porque fue amenaza profunda, en rutas cruzadas. Eso consiguió corregirlo, es hoy el juego de carrera, pero si los Lions quieren ser el equipo que pretenden ser, necesitan esa amenaza en el centro del campo, y los Rams enseñaron un poco cómo hacer para borrarla. No, no, estoy de acuerdo en esa parte, que consiguieron hacer eso, pero incluso en un día complicado son capaces de sacarte el recurso, porque el recurso que sacan al final, con la carrera, bueno, más que recurso, su sello de identidad, pero que acaban diciendo vamos a hacer lo que tenemos, porque hoy no nos está saliendo lo otro, que dice que incluso en un mal día son capaces de volver a sus básicos y acabar, pero lo único que digo, intuyendo, intuyendo lo que les puede darles Jameson Williams con ese tercer nivel, estirando campo, si todo lo otro lo siguen implementando igual, caray, será la armada que todos más o menos intuimos, que ayer se articulan, sí, acaban, lo que debería resaltar un poco. Pues me parece bien, bueno, vamos a dejar ya los Rams-Lions, porque hay muchísima tela, voy a intentar mejorar tu sonido, no te preocupes, que creo que te voy a pasar a otra línea, y mientras tanto tengo muchas cosas que preguntaros, y muchos partidos, por ejemplo, otro de los que a mí me gustó mucho, el Texans-Cold, me pareció Iker, un partido con muchísima igualdad, que podía haber ganado cualquiera de los dos equipos, y que me dejan muy buen sabor de boca en torno a los dos. Sí, fue un disfrute de partido, como ayer lo tuvimos en zona 100 yardas, lo he revisado esta mañana, y es un partidazo, o sea, te llama mucho la atención, porque claro, si el bicho este, Black Panther, te manda, habló de Anthony Richardson, el tercer pase, que más yardas vuela por el aire, desde que se registra las estadísticas avanzadas, 65 yardas y media volando ese pase de touchdown, pues eso te entra mucho por los ojos, pero es que luego, él solo completó nueve pases, pero le ves que está siendo capaz de seguir sus progresiones, o sea, creo que hay algo en los Colts, y donde desde luego sí que hay algo es en los Texans, llama mucho la atención que los Texans, durante toda la primera parte del partido, en danos tempranos, no corren, deciden pasar, ¿qué pasa? que cuando lo giran y empiezan a correr, te das cuenta de que este año, el juego de carrera de los Texans, les, de momento, les va a dar, o les está dando muchísimo más, y no, no es solo por Joe Mixon, es que de repente tienes una línea que la tienes sana, que te abre huecos, y como este equipo además sea capaz de correr, ojo, con los recursos que tienen, con Nico Collins yendo en profundo y cogiéndote cosas imposibles, a mí, los Texans, a mí, en un partido mucho más difícil de lo que parecía sobre el papel, me impresionan bastante. y Javi, no solo los Texans, también los Colts, porque a mí, tanto lo que decía Iker de Nico Collins, o Richardson en Colts, es que me parece que hay muchos jugadores en el partido de ayer a destacar, victoria o derrota aparte, A ver, ayer Anthony Richardson, es como si te hubiera hecho unos platos de esos Estrella Michelin, con esterificaciones y tal, y todo perfecto, y de repente dices, tío, ¿y no sabes cocinar dos huevos fritos? Entonces, luego le falta conseguir hacer un pase en una ruta slam de seis, siete yardas. El ataque no puede ser operativo hasta que no tenga eso, porque capacidad de correr van a tener, aunque ayer, quizá, yo me esperaba más del juego de carrera de Colts, y creo que es lo que les faltó para llevarse el partido, por así decirlo. Meritió la defensa también, ¿eh? Sí, y ahora iba la defensa. Estaba pensando en el ataque porque tú no puedes solo avanzar a golpes de setenta yardas, eso es genial, pero es que esa es la demostración de que incluso con golpes de sesenta y setenta yardas y tuvo dos, si tú no avanzas poquito a poco no te vale para ganar partidos de fútbol americano. No se gana solo con milagros, se gana dándole al martillo y con el yunque. Y luego en defensa, sabíamos que su parte débil iba a ser la secundaria. Y en efecto, ayer la secundaria sufrió, ¿qué pasa? Que nos preguntábamos cómo podía ser el reparto de targets en Houston con la llegada de Estefón Dix y esto es como lo de las abuelas de donde comen dos, comen tres. Pues, que no, pero tú invítalos y donde comen dos, comen tres, ¿no? Lo de toda la vida. Pues es que comieron todos. Collins, no hay dudas de que sigue siendo el target preferido de Stroud, el receptor uno y alguien capaz de hacer cosas imposibles. Estefón Dix sumó dos touchdowns que se dice pronto y luego Tandell al final no sé si son siete balones o seis los que recibe. O sea, que es que sigue siendo un tipo al que está buscando su quarterback constantemente si tú a eso le metes. Las que fueron treinta carreras de Joe Mixon para ciento cuarenta y pico ya. Sí, sí. Tremendo estuvo Mixon. Has venido ya, ¿no? Estás por aquí, Jones. Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Es un ataque que da miedo entonces. Stroud, descomunal, el androide. O sea, es que van para lo que quieran este año. Frente a un rival divisional súper sólido fuera que le faltan cosas que empieza a construir que tiene un quarterback pero ahora mismo Houston es un equipo más completo y más hecho de lo que lo es Indianapolis. La distancia no es mucha. Es un touchdown prácticamente. Están cerca, están muy cerca. Ayer Houston corrió más que cualquier partido de la temporada pasada. Usan muchas formaciones con dos tight ends para correr pero luego lo que dice Javi en absoluto pierdes toda la potencia aérea que te da tener esos tres lichos. Pero es que has fichado y aquí me apunto con Jones pero es que has fichado una estrella. Al final Mixon es una estrella quizás menos aprovechada en Mixon. Sí, la línea, la línea. Yo sumaría la línea evidentemente Mixon tiene que hacer las lecturas de los gaps abiertos para hacerlo pero creo que fue más una cuestión de la línea y para mí es lo que es una de las partes que les faltaba sumar a lo que ya hemos visto. Ya has visto dos wide receivers, tres wide receivers funcionando bien, le sumas la carrera. Vamos, Houston, para mí le costó un poco, lo voy a achacar a que era un partido divisional, primer partido de temporada, un partido divisional que siempre es complicado. Indianapolis que ha dado parece ser un pasito más adelante de las buenas sensaciones que nos dejó la temporada pero ya en el tramo final ya se vio al Houston que esperábamos, creo, dominador de este partido con una carrera potente así que bueno, seguimos creo confiando en que este equipo va a meter la cabecita en playoffs y a ver qué pasa pero este año es más equipo del que ya era el año pasado sin duda. Bueno, os quiero para analizar varias cosas importantísimas y lo vamos a hacer a partir de ahora como siempre aquí en Cien Yardas. A ver, voy a empezar por Javi porque no sé si he de hablar bien de los Cowboys, mal de los Browns, las dos cosas, a mí los Browns me dieron una sensación horrorosa, horrorosa. el tema de quarterback de los Browns, Javi, salí asustado y mira que los Cowboys podían haber sido para mí una víctima propicia, yo largando quiero decir contra el club. No, pero mira, voy a juntarte tres equipos, tres miradas, tres partidos. Yo hay tres equipos a los que les pongo un asterisco, uno es Dallas, otro es Nueva Orleans y otro es Minnesota. ¿Por qué? Y esto pasa mucho, mucho, mucho en los arranques de temporada. se enfrentaron ante tres equipos tan desestructurados, tan perdidos, tan malos ayer, ¿para qué nos vamos a engañar? Los tres horrorosos que fueron Giants, Carolina, que ya casi es mención aparte y está en su propio tier, y Cleveland, de forma inesperada, pero ahora nos centramos en él, pero que son victorias que por muy buen sabor de boca que dejen, honestamente, entendedme lo que quiero decir, no valen mucho, no valen para analizar, porque claro, tú dices, no, es que a mí me encantó la defensa de Dallas, la defensa de Dallas, que bien Mike Zimmer, no, no se nota la baja de Dan Quinn, pero si es que la media de pases de ya parte fue de 3.3. Lamentable, tío. O sea, que pones a un jarrón a lanzar y le sale mejor. Y le da más. Este chico, este chico, ya está, yo creo que ya no hay más oportunidades que darle, tiene que ser una píldora muy difícil de tragar para Cleveland saber que han hecho el peor traspaso de la historia y que tienen que quitarse de encima a este tipo con todo el contrato garantizado porque estás minando las oportunidades de la franquicia y de una gran defensa, es muy duro, pero no le debería de quedar ni un partido más al frente, entonces, aunque Sidiland, yo creo que ahora mismo es el receptor uno de la NFL, aunque Dak Prescott con su nuevo contrato bajo el brazo lo hizo bien y aunque de Marcus Lorenz brilló y la defensiva lo hizo muy bien, se enfrentaron a nada, entonces es más fácil hacerlo mejor y lo mismo, Nueva Orleans, que yo no sé si son flojos o no porque se enfrentaron a un equipo de instituto que fue Carolina Panthers, los dos sin quarterback, tanto Cleveland como Carolina y ya se entiende por qué este deporte es lo que es y el último que me queda es Minnesota frente a Giants, que parecido, que Danny Ocean hizo de las suyas, dos intercepciones, lo de Danny Ocean, tío, entonces, os los mezclo porque me parece para ir sumando partidos y no eternizarnos que es que es muy parecido, son equipos que dejan sensaciones muy buenas, Sam Darnold, evidentemente Dallas y luego Derek Carr en profundo y luego dices ya, pero esto contra un equipo serio no lo sabemos, a lo mejor sí, pero no lo sabemos. el espíritu de la mirada de Javi lo comparto completamente pero yo segmentaría un poco el de Dallas ahí voy, ahí voy, son los tres equipos a señalar de en cuanto a respirar profundo y decir pero Houston perdón, Cleveland viene de ser la mejor defensa de la NFL el año pasado de tener una secundaria tremenda que no la ha perdido y claro, es verdad que juegas contra un quarterback que ahora mismo es un muerto viviente son 172 millones de dinero muerto que te comes si lo echas a final de temporada es una locura o sea pero es que lo vas a tener que hacer es lo que siempre ha dicho Javi que hay cosas hay cosas que deberíamos analizarlas y ser muy duro con ellos porque porque esto ya nosotros dijimos en su momento que a ver qué y el a ver qué ha sido un desastre para echar ahí al general manager y a lo que se menea el precedente es Wilson que ya han hecho sí, pero eso eran 80 y algo estamos hablando de 172 pero bueno este tipo de equipos de formaciones pesadas de líneas dominantes son los que normalmente le hacían daño a Dallas San Francisco Green Bay Detroit y no le hicieron daño algo ha habido un cambio ha habido en esa defensa que fue mucho más sólida en esa parte frontal vimos a Micah Parsons moviéndose por todas partes y eso de Marcus Lawrence más fijo pero hay un cambio en esta defensa y luego Sidiland realmente es un jugador completamente diferencial todo este discurso de mejora se te cae en el momento en que te das cuenta que por mucho que tenga Cleveland ese quarterback te lo arruina pero ya no sólo de juego de lenguaje corporal de actitud no es que sea malo es que es un líder pésimo y ese equipo si sigue así yo pongo a James Winston ya está claro que no puedes hacer una lectura global en cuanto al partido de Dallas porque evidentemente lo que te daba la defensa inmediatamente el ataque te lo desfondaba y un poco lo que comentábamos en el chat este equipo va a durar lo que les dure la defensa perdón pero también si quiero sacar una lucecita para los aficionados de Dallas que en esa parte del campo ofensiva Dallas defensiva Cleveland que es una gran defensa contra una ofensiva de Dallas creo que hay algo de luz a lo que aferrarse está ahí como lo pintamos en pretemporada en pretemporada lo estábamos pintando bastante negro y creo que sí que hay un poco de luz para donde aferrarse y ves a un Doug Prescott siguiendo en la línea de lectura de buena lectura de saber mover al equipo ves a un City Lamb cómo va a ser va a estar incluido en más aspectos de la ofensiva le ves formando parte en el back en el back haciendo jet switch jet switch le dan de todo exacto cómo lo mueven porque va a ser va a ser el señuelo contra las defensivas y también ves a un Ziki Elliot que oye en su faceta de bloqueos sigue estando a buen nivel pero además le veo como más como más suelto en las carreras chicos que no que aquella aquella novia pasó aquella novia pasó no volvéis a ser igual igual de felices ni a tener el mismo pelazo que con 17 años que no es verdad tío que aquella hamburguesa ya la han cerrado porque en cualquier partido serio alguien te pone una doble cobertura con Sid y Lamb y están muertos aquí tiene una muy buena secundaria y Sid y Lamb les bate sí les bate a ver está como pintamos a Dallas y lo que vi ayer al menos para aferrarse a un halo de esperanza está quiero seguir viéndoles evidentemente la lupa seguirá encima un partido yo ayer vi Luis un equipo que es capaz de competirle la división a Filadelfia pero yo no me lo esperaba no me esperaba este Dallas en serio espera espera para Luis yo ayer vi un equipo que es capaz de disputarle la división a Filadelfia si juegan como ayer contra un equipo que el año pasado en su campo te voy a decir lo que acaba de decir Javi que esa novia ya pasó y que el pelo largo lo tenía pero ya no lo tiene largo igual todavía tienen algo de pelo luego en enero hablamos y perderán en enero pero estamos hablando de la jornada 1 y tenemos que analizar la jornada 1 y han jugado bien han jugado muy bien contra un buen rival yo de estar en vuestro banco 100% contra Javi claro Miles Harris no es nadie Denzel Ward no es nadie sí que son alguien cuando tú obligas a una defensa a estar siempre en el campo porque tu ataque no es viable no es capaz de conseguir primeros downs y no avanza y cualquier defensa y lo hemos dicho siempre se funde porque este es un deporte muy exigente y mal que sea tremendo pero no puede estar todo el rato en el campo entonces ayer fue un partido desequilibrado un partido donde el otro equipo está hundido donde no anota donde nadie tiene fe en el ataque y eso condiciona yo lo que digo no es que no sean buenos he dicho ¿jugaron bien? sí ¿sirve de algo el partido de ayer para analizarles? no ni el suyo ni el de Minnesota ni el de Nueva Orleans para ver que están mejor que Carolina que Cribbelan y que Giants para eso el de Dallas sí que te da un poco más de lectura una gran defensa de Dallas y una ofensiva que oye parece que mueven bien sus piezas los otros evidentemente si vamos a Giants yo creo que esa renovación de Jones Giants es terrible sin ayudar es terrible claro van a echarle menos sin ninguna duda Giants y Carolina son dos cadáveres desde la jornada 1 sinceramente Daniel Jones está perdido en el campo creo que Shaquan Shaquan Barkley y sobre Bryce Young primer pase que lanza en el partido interceptado segunda parte segundo pase que manda en la segunda parte interceptado me parece que estamos hablando de un fracaso sonadísimo ahí me parece que está que no le vamos a sentar más pronto que tarde a este chaval los equipos preocupan muchísimo sin ninguna duda y luego es cierto que simplemente por dar un apunto y cambiamos la página es cierto que los Saints claro jugaron contra nadie pero lo que hicieron lo hicieron bien y eso que por ejemplo Olave tocó poco poco lobal o sea que que jugaron bastante repartido y hubo gente que habitualmente no la vimos el año pasado y que este año está ahí a primera línea veremos cuando venga un partido de verdad cuando se enfrenten aquí sí que estoy en el discurso de Javi que no sirve para Nueva Orleans pero esperaba mucho menos de Nueva Orleans también os lo digo también es verdad también es verdad sí bueno se me ha ido sí sí esperaba mucho menos de Nueva Orleans pero no sirve para hacer una lectura en esto verles ante otro rival que creo que hay sufrir algo más bueno pues dejamos atrás este bloquecito y vamos a por otro estos 100 yardas 100 yardas 100 yardas fútbol americano por cierto que en un rato tendremos también a Kenneth Garay que me ha dicho que le demos un margen que está ahora con directos en Estados Unidos y que aparece por ahí también volvemos con insisto con las buenas tradiciones y Kenneth Garay seguir estando como no en este podcast dejadme que haga otro grupo a ver si le gusta no debería iba a hacer un grupo pero a lo mejor no debería porque es el grupo de Bills Patriots y Dolphins pero yo creo que por ejemplo ya que hemos hablado de lo negativo ¿por qué no nos vamos con los Bengals? pues eso negativo es que hemos hablado de Browns Carolina y Giants que son quiero decir decepciones pero equipos de los que igual sobre todo dos no podemos esperar mucho los Bengals son un equipo que de primeras parten en primera línea de aspirantes a llegar a cualquier parte y el partido de ayer es preocupante porque los Patriots sobre el papel son un equipo como los que hemos hablado ahora y en ataque pues Ramón Ramón Dres estuvo increíble el lado derecho de la línea dio mucho más de lo que esperábamos pero Brisset no es nada del otro mundo y aquí yo creo que la gran noticia es lo mal que jugó Joe Barrow Joe Barrow y es que lanzó en todo el partido tres pases de más de diez yardas y solo completó uno vive empeñado en vivir en shotgun no quiere jugar el play action no quiere jugar bajo center el juego de carrera no funciona cuando él está en el shotgun sus pases fueron check downs uno detrás de otro solo mandó seis pases a Jamar Chase que por cierto cogió los seis qué casualidad o sea vi un ataque de Bengals muy disfuncional y yo esperaba mucho más con un con un Barrow que sano desde luego estaba y yo le vi muy muy desacertado fíjate que yo aquí se lo voy a poner y en este partido sin duda en el haber de lo que hizo New England la defensa de New England es muy buena Luis pero a Barrow nadie le obliga a tirar todos los pases a cinco años esto ya es una disposición táctica que hay pero luego tú después has de tener tus contramedidas y yo sinceramente que esperaba quería ver a ver qué sello de identidad iba a coger este New England y oye veo que es un sello de continuidad es continuista el sello defensa guerrida y ataque basado en en carrera porque oye me gustó mucho Stevenson Gibson la pareja me gustó mucho cómo percutieron cómo trabajaron y un brisette serio solvente que no sé si fue por culpa de Belichick o de sus QBs pero aquello era un batiburrillo que no acababa de funcionar aquel cóctel en la zona de QBs entonces un QB solvente serio sin nada del otro mundo pero solvente un backfield que percute bien trabaja bien y una defensa guerrida pues oye un sello continuista pero mucho más sensato entonces yo quiero ponérselo la balanza del haber más que del debe si eso te vale para ganar a los Bengals a domicilio mal asunto para los Bengals para los Bengals correcto y el tema de los Bengals y quería apuntar un poco pues el bajo papel que hizo claramente Joe Barrow bueno creo que también todo este pre que tuvieron jugadores lesionados no lesionados que si entran no entran renuevas no renuevas todo este cóctel no le ha ido bien el año pasado empezaron mal están a tiempo todavía creo que todavía para juzgarles no es el tiempo pero desde luego preocupación sello de preocupación Javi le preguntaron a Yamar Chase que después del partido Yamar Chase ya lo dijimos ayer en zona 100 yardas llegaban fatal los Bengals su estrella receptor que prácticamente no se ha entrenado Higgins baja que también sabe que va a ser su último año en el equipo y de repente le preguntan oye ha recibido 6 targets te parece claro un día en el que estos no llegan a 300 yardas que debería ser lo normal para Barrow y con muchos problemas pues a quién tienes que buscar a Chase y le dice preguntarle a los entrenadores es decir que es una respuesta que dice mucho sin decir y sobre todo lo que dice es mal rollo y por aquí se rompen muchas veces los equipos que puede ser una tontuna y que se pongan las pilas pues anda que no hemos visto derrotas pues el año pasado con quién perdió CJ Stroud que mira luego los playoffs que hizo con Bryan y Carolina o como han empezado el año pasado el campeón empieza perdiendo empieza que empieza perdiendo de otra manera lo que quiero decir es que ayer Barrow no es que tuviera un mal partido como esos partidos de Yosal en donde comete de repente tres intercepciones es que pareció un tipo perdido es que es lo que dice Iker es que estaba buscando check downs es que tiene una media de seis yardas por pase que debería estar prohibido siendo Joe Barrow da la sensación de un equipo anémico no sé como sin soluciones no sé luego se entienden con el tiempo mira lo que pagó Filadelfia que desapareciera Shane Staken y hay cerebros en la sombra los que quizá no damos todo el crédito pero lo ves cuando desaparecen no lo sé o sea soy incapaz de explicarlo de ayer lo que me encantó fue ver lo de lo de Patriots tenía tantas ganas de echarle un cable a Jeroz Mayo que en los SACS incluso le he metido un elogio que no es habitual porque los SACS van de lo que vale de dar cera bueno porque lo que digo pero te estás poniendo blandito o algo pues un poco un poco me estoy poniendo bizcochón porque lo que digo es que los equipos de solteros contra casados cuando están organizados también ganan partidos de fútbol americano y se ha dicho tanto de que esto era un desastre toda esa turba de locos de Belichick que ojo no quieren más a Belichick de lo que lo puedo admirar yo o Iker o nosotros como no se quiere más a Aaron Rodgers el jugador por creerte todas sus patrañas o a Tom Brady por comprarle cosas que en algún momento no ha habido que comprarle o sea que una cosa es ser fan y otra cosa es que un tipo le reconozcas como el mejor entrenador de la historia pero lo llevábamos diciendo dos años que se había acabado la etapa de Belichick y mucha gente levantaba allí las hogueras no Belichick es eterno los Patriots son no los Patriots no son Belichick ya quedó claro cuando se fue Brady ha tenido dos años para demostrar que eran algo más que Brady y no eran nada esos Patriots fueron patéticos y estos que tienen mucho peor equipo que cualquiera de los que tuvo Bill Belichick sobre todo menos defensa ayer es que eran un equipo eso ves a Cincinnati anémico y los otros sin recursos porque no tienen talento tienen muy poquito los ves de repente organizados ilusionados eso al final es lo que transmiten las organizaciones que funcionan cuando la gente va a entrenar contenta cuando te crees un proyecto le echan el Gatorade encima son cosas te da la sensación de un equipo no sé si me estoy pasando con las sensaciones de Campo Jones pero de un equipo alegre que se cree lo que les están contando que hacen su trabajo y encima ganan y dice sole por ellos porque esto va de tener un plan en el partido y de llevarlo a cabo entonces me flipo totalmente como ha podido cambiar las sensaciones que transmitía New England y luego perderán ojo a lo mejor ganan dos o tres partidos pero esas sensaciones son diferentes y en cambio las sensaciones malas vienen de Cincinnati Un último apunte Ponce perdóname No, una cosita muy rápida que por salir también al paso de Javi ayer había un debut el de Tom Brady de comentarista y le han caído palos pero hasta en el carnet de conducir o sea que lo sepáis La expectativa era muy alta Hay que darle tiempo Era muy alta la expectativa Pero le cayeron Fue mejor durante el partido Elegante iba Elegante iba Un último apunte sobre ese partido El Parras de los Bengals al margen de Trey Hendrickson Uff Ahí no hay nada ¿Os acordáis que en miedo que haya envejecido ese pas Pues nada ahí están Por cierto ya que estamos en este grupo venga otro partido que nos gustó mucho que estaba en el grupo de zona 100 yardas el Bills porque estoy ya ya que estamos con los Patriots voy con los Bills también el Bills Arizona Cardinals con una primera mitad de Arizona que parecía que era mucho más como siempre y se no sé les desconectan en el descanso yo no sé qué pasa ahí y Búfalo al revés la primera mitad y una imagen muy rara y en la segunda parte volvimos a reconocer a Josh Allen y a sus muchachos es un día de esos de Josh Allen te gana el partido si vendríamos de un Barrow que completa por encima del 70% de los pases y ni por esas consigue tener un efecto positivo en el partido bueno pues Josh Allen perdió un balón pero metió cuatro touchdowns dos de carrera dos de pase se echó el equipo a la espalda puso a funcionar a Shakir puso a funcionar a Kion Coleman y Cook estuvo bien corriendo y recibiendo y es verdad que la defensa de los Bills tiene muchísimo que demostrarnos pero es uno de esos días de auténtico hombre orquesta por parte de Josh Allen absolutamente fíjate la diferencia Joe Barrow está en la mesa de los que esperas que haga un papel como el de Josh Allen ayer está en esa mesa para haber hecho esto y ves que sí Josh Allen lo hace sin embargo y sumándome aquí un poco también al discurso de Javi es un partido que no me deja lecturas o sea cuidado acaban levantándolo por un individuo llamado Josh Allen pero yo no sé si a Búfalo por lo que vi le va a dar contra otro Arizona ya le hemos visto sigue siendo o parece que está en la misma dinámica que el año pasado que planta cara en esos inicios cerre a defensa un ataque que más o menos con un James Conner con un Conner que gusta más o menos fíjate es un running back que es efectivo pero deja como un saborcillo a que no pero es efectivo es un tipo que es efectivo o sea te asienta la carrera del equipo un Kyler Murray que en momentos le veías más o menos bien y de repente se caen ¿vale? el empuje de eso sale perfecto pero no les da la gasolina para todo un partido entonces quiero ver a Búfalo en otras líderes ¿vale? quiero o sea tampoco me da la lectura de que si este Búfalo es el que más o menos todos esperamos que compita ¿no? divisionalmente ¿vale? a mí ¿de qué partido estamos hablando? que me acabo de ir perdón mentalmente correcto es que tenía una idea y me saltaba otra ya os dije que me creía los Bits y que yo los veo campeones de división y que le iba a venir bien que rejuvenecieran al equipo a Josh Allen el problema es que esos partidos de tostarse medio tiempo y tener la cocción a punto el otro medio pues lo de siempre te valen con Arizona ojo te puede valer hasta con un grande porque Allen está loco se pone a funcionar y aquello o sea el touchdown de ayer saltando por encima haciéndole un hardel a un defensor se le da igual juega de todo podría jugar en todas las posiciones del campo incluido línea pero pero no es así como tiene que ganar Bufalo aún así no pasa nada es casi como un equipo rookie con lo cual es normal que tenga growing pains que tenga problemas de crecimiento y creo que ya convertir aquí a Kion Coleman en el tipo con más targets convertir a Sakir en el tipo con creo que más yardas convertir a Cook en lo que tiene que ser que es un tipo que al final perfora defensas mola lo notas enseguida eso lo ve Jones mucho mejor que nosotros y ahora nos dirá pero ves que tiene piernas rápidas que la coge y es difícil seguirle y eso dura pocos años en un running en la NFL dura 2-3 años salvo que seas un súper dotado entonces ese es el momento creo que a los Bills les va a venir mejor esto que tener a Estefón Dix de verdad les va a venir mejor esto que lo que tenía en el año pasado lo que pasa es que esa defensa necesita ajustar muchas cosas porque si Arizona con un quarterback que para mí deja mucho highlight pero es muy mediano como Kyler Murray con mediano de la comarca quieres decir ¿no? un hobbit claro con Marvin Harrison que no existe y por cierto porque no le ve Kyler Murray porque hay una que se va solo apenas con Greg Dorch un running back vamos a decir del montón aseadito como James Conner y Dorch y poco más y McBride te hace 20 puntos y un poco más y te pinta la cara con eso sí que no puedes ir a otras cotas pero vamos a darles partidos aún así yo creo que ayer Joe Salen terminó el partido y dijo como me he divertido hombre eso es verdad por cierto que tal su mano porque no la depasa si no parece que nada Luis no no exacto parece que nada bueno pues eso es lo que dio de sí ese partido y cierro con este grupo y voy a ir primero con Javi porque ayer lo comentábamos en zona 100 yardas a pesar de la victoria de Miami a mí me quedaron muchísimas dudas en Miami y en Jacksonville porque los Jaguars la primera mitad aparecían un equipo y en la segunda desaparecieron ¿no? y Javi mi sensación de los dos equipos de Florida es que bueno ya veremos ya veremos porque hay muchas cosas a que en los próximos partidos o mejoren o cambien pues yo de Jacksonville me quedo con la inconsistencia que no consiguen superar yo no sé si es Doug Peterson pero mucha gente mira a Peterson y luego en cambio este tío no mostraba eso con Filadelfia salvo un último año muy raro o sea esto pasaba antes de este entrenador y pasaba antes de la anterior y pasaba antes de este quarterback da la sensación un poco de que eso está en la franquicia y al final estas cosas se transmiten y cuando Jerry Jones hace las cosas de una manera a Dallas le pasa siempre lo mismo y cuando entendéis a lo que me refiero ¿no? al final las organizaciones funcionales suelen ser funcionales en el campo y está la sensación de que hay un problema más arriba ayer a mí me encantaron en la primera parte ves a Traversa bien ves a Tam Bixby que le han recuperado y de repente ya tienen un one two punch con un running back fuerte ves a Brian Thomas Jr que lo estuvimos comentando mucho como una especie de receptor total y ves que Trevor Lawrence está acertado y está divirtiéndose y luego de repente llega el momento complicado el balón que le sacan ¿no? que le saca Javon Holland a Etienne que es un touchdown que mata el partido pero bueno hay que estar concentrado en todo momento ¿no? y ahí Holland lo demostró llega el milagrito para Miami un partido que no se mereció ganar y de repente los otros se funden y la línea y desaparecen y la línea ofensiva baja los brazos por completo y permite bueno o sea el último drive en el down saquen el tercer down después de una carrera en la que se resbala el corredor en el primer down eso fue ayer Jacksonville en el momento decisivo no puede ser o sea no puede ser al final tú tienes un quarterback que puede ser generacional lo vas rodeando no puede ser que se te venga así abajo si los Rams son capaces de aguantar con los reservas de los reservas en la línea no puede ser solo una cuestión de talento y tú tienes a tus titulares y luego Miami yo estaría preocupado es verdad que bueno ganar estos partidos ayuda para ajustar cositas pero yo no vi un ataque un ataque revolucionario sólido al contrario casi un ataque que dependía de individualidades de Asian y evidentemente de Tyree Hill y sí Waddle enchufado pero porque tienen mucho talento en ataque y mucha rapidez pero sobre todo no vi un buen Tua ayer y entonces ellos no sé no sé cómo va a estar Jets pero si Jets se presenta fuerte y tiene partidos muy difíciles de arranque de temporada como para que lo juzguemos se le puede poner cara de tercero de división a Miami Javi Tua hace 330 y pico yardas y son las más mentirosas que te puedes echar hay dos o tres jugadas de 80 de 60 el touchdown de 80 yardas lo coge a las 10 y lo convierte todo Tyree Hill pero lo que más me preocupa además de Tua que lo que ha hecho Javi es completamente justo es la falta absoluta de juego de carrera ayer de Miami un juego de carrera que el año pasado llegó a ser el mejor de la NFL marcó tendencia ayer fue incapaz de marcar las diferencias y a mí eso me dejó con la boca abierta y creo que tienen razones para preocuparse Miami sobre lo que decía Javi de los Jaguars en la primera parte Trevor Lorenz pases de más de 10 yardas en el aire 7 intentados 5 conseguidos 101 yardas un touchdown que bien ¿cuántos intentan la segunda parte? 1 que alguien me lo explique que alguien me explique que algo que te está funcionando dejas de utilizarlo hay un problema en el play calling y un problema cuando llegan a la red zone porque vuelven a ser súper ineficaces entonces un equipo que empieza jugando muy bien y se diluye como un azucarillo de esta manera pues algo van a tener que mirar tienes a Lorenzano aprovechalo yo por ejemplo a Miami yo lo que vi un poco el partido fue una gran defensa de Jacksonville inicialmente desarticulando absolutamente todo todo ese ataque explosivo que Miami nos ha demostrado que es en la primera parte lo desarticularon absolutamente pero fue fue brutal o sea Tua tenía el ovoide 3, 4 y 5 segundos en las manos intentando pasar eso no había sucedido nunca con las motions que hacían pre-snap todo lo que eran capaces de generar pues conseguían tener esa efectividad de Tua por el pase rápido Tua no pudo hacer eso pero porque estuvo la defensa muy bien plantada a la que la defensa de Jacksonville cae todo el equipo para mí empieza a caer y yo creo que Miami lo hizo desde la defensa su remontada fue desde la defensa la defensa dio un paso adelante y utilizó todo lo que estaba haciendo bien la ofensiva de Jacksonville y a partir de ahí pues pudieron sacar el partido adelante a ver alarmas sí y no personalmente todavía creo que ayer Tua no está preciso en pases hay mucho drop también si os fijáis hay mucho drop de los jugadores de de Miami o sea que también se lo doy un poco a inicio de temporada y no pondría tanta alarma al menos a mí no me dejó esa sensación creo que estuvo muy bien Jacksonville pero tal a ver no sé es mi sensación inicial bueno os tengo unas cuantas cositas más venga nos quedan aún 10 minutitos de podcast vamos a por esas pildoritas estos 100 yardas me hace gracia me hace gracia porque digo pildoritas pero son pildorotas porque la primera es Steelers con un Tijuots bestial frente a Falcons y y con comentarios varios para este partido por por los dos lados yo no sé quién quiere arrancar con ello yo solo te quiero dar una estadística solo y que que está récord de Steelers con TJ Watt solo ha perdido dos partidos con TJ Watt 70-33-2 sin él 1-11 es increíble solo han perdido dos partidos con él solo han ganado uno sin él ese es no va pero Cam Highward que tendrá ya unos 75 años sigue jugando a gran nivel es mayor que yo es mayor que yo es el grupo de los inmortales pero es mayor que yo jugó a un grandísimo nivel Alex Highsmith por el otro lado a un grandísimo nivel y luego está este monstruo de película que es TJ Watt que te destroza cualquier plan que la idea de los Steelers en realidad es que es muy sencilla somos muy buenos en defensa no la liemos en ataque y con eso les bastó movieron muy bien a Fields sacándole pero Iker estarás de acuerdo que yo me llevé una pequeña decepción con Falcons yo pensaba que con Kassim voy a Falcons absoluta quería primero hacer un poquito de lo a los Steelers porque la merecen dejaron en 10 puntos a estos tíos si 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 os dais cuenta ahora de repente son candidatos la división la tienen ganada los Bucks igual tienen algo que decir cuál es el problema que que Kirk Cousins no se mueve nada que Kirk Cousins juegue el 96% el 96% de los snaps en pistol o en shotgun que es lo que mejor hace Kirk Cousins lo sabemos todo lo sabemos él lo que mejor hace es play action cero cero snaps de play action cero pero eso entiendo que viene desde la banda no creo que Robinson sea tonto imagino que es que él físicamente no está que no se atrevieron a ponerlo y con TJ Watt Alex Heisman y Ken Hayward llegando si no se puede mover pues le tuvieron dominado a mí me decepcionó bastante el ataque de Atlanta para mí fue para mí fue del banquillo absolutamente a ver por hacer una comparativa mira lo que hizo todos conocemos también al igual que a Cousins a Baker Mayfield qué tipo de juego le va bien y a Baker Mayfield vamos se lo pusieron play action screens en bandejita pues Luis el coordinador ofensivo de Bucks y Robinson el coordinador ofensivo vienen del mismo sitio de las faldas de McVay pues empieza a conocer a Kirk Cousins tío que sabemos más o menos cómo funciona y cómo ha ido bien en Minnesota yo creo que por ahí fue yo miraría un poquito a la banda al margen de la decepción absoluta de este equipo yo vamos creo que todos le dábamos prácticamente la división ganada y ojo que a mí yo ya no lo tengo tan paro exacto tan paro tal como les vi ayer efectuando el juego sensato pues tienen adelante así que bueno complicado para mí sí sí Atlanta Arthur Smith el coordinador ofensivo de Steelers es el bordalás de la liga o sea total total ayer te gana el partido a Phil Go porque no porque no te lo puede ganar a safeties que si no lo gana también aunque se lo habría ganado Denver entonces qué buena sí pero le da para ganar a un equipo con un quarterback que va con taca-taca como fue ayer Kirk Cousins que igual necesita viene de un año o sea también hay que tener en cuenta vamos a ver viene de un año fuerte eso se nota está un poco ahí oxidadín que también le puede haber pesado a Barro y a muchos otros entonces vamos a ver porque luego si ves momentos en que de repente recibe un balón Kyle Pitts que era impensable el año pasado pero claro luego miras Drake London dos recepciones creo que han sido dios mío sí sí es tremendo qué horror es tremendo entonces lo interesante yo creo que les ha venido Dios a ver con la lesión de Wilson la cuestión es si ahora llevan diciendo que Wilson va a ser el día número uno y si ahora se le pasa lo que tuviera lo mandas al banco porque es verdad que Fields fue operativo pero no consiguió un touchdown Fields fue lo que fue en Chicago un tipo con un potencial descomunal capaz de avanzar yardas capaz de encontrar soluciones donde otros no las encontrarían e incapaz de conseguir touchdowns en Redson y aunque no pierde balones porque no tiene intercepciones si deja escapar un fambol al principio inseguro con el balón pero sobre todo que es incapaz de materializar cuando llega a Redson o a la zona caliente pues claro con eso no te vale con eso no te vale le van a yo creo que es mucho mejor dejar que Fields se desarrolle ayer tiene buena conexión con Pickens eso es importante saben usar bien a Najee Harris pero no sé cómo pueden justificar con el partido de ayer que fue simplemente operativo vamos a decir por parte de Fields que no le dan la titularidad a Russell Wilson que le llevan prometiendo y que por eso fue a Pittsburgh no lo sé ahí se presenta una situación compleja pero bueno compleja después de haber ganado el primer partido que seguro que Tomlin y Bordalás están encantados y luego la defensa de Pittsburgh es que no tiene nombre TJ Watt es MVP de la primera jornada SG Ciberseguridad por 18 y lo que te rondaré Molina y luego Falcons yo creo que lo habéis tocado y ahora tenemos que ir más rápido que ya estamos viendo los últimos partidos pero que sí que con esto que aburren a los muertos vale te dejo 10 segundos si quieres rematar Iker pero vamos a ir picaditos no es una curiosidad si estaba inactivo ¿qué hacía con las protecciones puestas Russell Wilson? ah no sé yo también lo flipé eso tiene comentario aparte de verdad ya que estamos en la que estamos oye Javi Chicago ¿qué te pareció frente a Titans? me pareció un ataque horroroso un Caleb Williams más crudo que yo que sé o sea que un plátano de esos verdes 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 que le queda un mes para que me lo pueda comer lo que pasa es que recordad o sea ¿quién juega bien en su primer partido como profesional? muy poquitos y a lo mejor y a veces ni siquiera tiene que ver con tu carrera recordad los debuts de los Troy Aikman y compañía o sea que es muy complicado llegar a la NFL entonces ayer no funciona el ataque de Chicago no funciona nada es horroroso en cambio equipos especiales y defensa ellos tuvieron una defensa top 10 y en la primera parte no estuvo apareció en la segunda y se comió el partido a Will Levis el plátano con cáscara de Will Levis ya que estamos hablando de plátanos el café con mayonesa y todo lo que se les pusiera por delante yo creo que si tienen que remontar otros touchdowns lo hacen bueno se deshizo Tennessee Titans entrenador nuevo quarterback todavía también muy verde y eso que dejaron buenas sensaciones en la primera parte y esa defensa se comió el partido y luego no recuerdo la estadística de presiones al quarterback de Darrell Taylor pero a mí me gustaba y no le dimos suficientes oportunidades es un quinta ronda creo recordar si verdaderamente lo de ayer no es broma y es capaz ojo y lo cogieron hace nada y lo han puesto de titular o sea que algo han visto ayer juega muchos snaps y es el que más presiones consigue más que Sweat si de verdad tienen pass rusher por los dos lados ojito porque como esa defensa coge el punto a la que Caleb Williams madure algo o sea creo que ayer se tienen que ir muy contentos con esa victoria porque han hecho lo que se han demostrado lo importante que es para un quarterback rookie llegar a un equipo que no sea un solar porque él no te va a ganar nunca los partidos recién estrenados en esta liga lo remato con 10 segundos con 10 segundos Darrell Taylor 8 placajes 2 sacks y un fumble forzado TJ Edwards otra de las estrellas del partido 15 placajes 2 para pérdida de yardas y un fumble recuperado vaya dos estrellas del partido fueron estos defense defense no defense tú quieres decir algo más Luis o le tiro una Iker Iker Chargers Raiders porque me gustaron los Chargers estoy sorprendido de lo que me gustaron los Chargers creo que el juego de carrera bueno ya conocemos a Greg Roman pero el juego de carrera que propone Greg Roman le viene fenomenal a Justin Jarvis irónicamente y ver a Jake Dobbins sano y haciendo ese partido a mí me saca una sonrisa que viene ayer Edwards y Dobbins absolutamente bien también aquí vemos un cambio de estilo se nota ya lo que propone Horvow una defensa y la dupla de defensas de Razers por Bosa y Mac fueron los mejores Bosa y Mac fenomenal estuvieron allí la defensa férrea guerrida y una dupla con Edu y Jake y Dobbins espectacular y Gerber le vimos tranquilo que en los partidos que tenía con el otro pobre hombre buscando siempre el pase profundo buscando siempre esa big play teniendo que ir apurado y ayer oye la disposición táctica le hizo un partido más o menos asequible y le iremos viendo crecer porque cuando tiene que sacar el brazo lo tiene así que yo creo que muy bien Mientras Chubi va llamando a Kenneth que me está diciendo Kenneth que quiere entrar aunque sea ahora en la parte final venga empiezo contigo Luis ¿qué tal te gustaron los Bacanir frente a los Commander? ¿se gustaron los Commander frente a los Bacanir? Me encantaron Tampa Bay lo hemos dicho antes ¿saben qué quarterback tiene? y le han dispuesto y le han rodeado de las piezas para llevarlo a cabo con play action con screens y con poco más Tampa Bay se impuso se impuso se impuso en el partido yo creo que ¿eh? sí, sí, sí la tira ahí ¿qué dramático es para los Browns que porque no pensaban que Baker Mayfield les valía dieron la vida y todo el dinero del mundo para conseguir a Watson y hoy en día Baker Mayfield es mejor quarterback que el señor Watson mucho mejor qué bueno muy bien y no me puedo olvidar del Seattle Seahawks Broncos querido Javi ¿no? me parece que al menos un minutito y dos tienen de comentario vaya corredor tenéis ahí macho fue un partido para contar cosas bueno en la primera parte allí no corrió ni el tiempo fue rarísimo la primera parte a mí ayer me deja muy muy malas sensaciones Seattle no me gustó nada creo que el equipo de Denver está tan ajustado en talento que es que al final yo creo que el año del proyecto tiene que ser el que viene este no se les puede pedir mucho más y aún así nos meten en aprietos nos meten en la Enson varias veces están bien en equipos especiales dos safeties se come Seattle fue un equipo muy poco disciplinado no me gustó Gino y luego todo el mundo se queda con el highlight de la carrera donde le hace la finta al safety con 34 años de verdad eso no es un partido eso es una jugada a mí no me gustó el ataque de Seattle no vi nada de lo que quiere hacer group el nuevo coordinador ofensivo que viene de una universidad con mucho pase de Washington State y de hacer brillar a Odunce si no me equivoco y demás que yo no soy experto en NCAA si cometo errores pido perdón pero no entendí que también ojo primer partido un coordinador tiempo pero no me gustó y no lo entendí luego en la segunda parte si corremos y Kenneth Walker lo hace muy bien y luego tenemos buena pareja está Charbonnet y hay más opciones y yo creo que la gran diferencia es que la defensa se pone las pilas en la segunda parte y entonces por el lado de Denver hay detallitos y a mí Knicks me gustó yo sé que luego ayer falla mucho en profundo sé que le cuesta en profundo porque en profundo estuvo horroroso pero de verdad yo le vi detalles yo creo que es un tío con el que se puede trabajar y pueden intentar desarrollarlo y creo que se movía muy bien y salía bien para lanzar del pocket yo pensé que era más rígido como menos móvil a mí me gustaron cositas de Knicks no pienso que sea un figura pero creo que puede haber quarterback ahí lo que pasa es que se le hizo muy largo el partido y se le hizo muy largo el partido a Denver ha llegado un momento esto es como lo de Buffalo contra Arizona ha llegado un momento en que el talento cuenta y pasan los minutos y se nota la diferencia pero ayer fue un partido de esos de tostada de los Seahawks que como el rival sea un poco más complicado entonces hay que darle tiempo a McDonald's son todos nuevos pero regular dame un segundo Iker Luis Javi porque me voy con que caray que está ya llamando a la puerta venga conexión 100 yardas con Estados Unidos ladies and gentlemen señoras y señores con todos ustedes nuestro corresponsal de ESPN Kenneth Garay Don Kenneth Garay bienvenido a la primera semana gracias por salirse de ese directo en el que estaba y acompañarnos un ratito que ilusión que alegría la ilusión es mía señores como les va un abrazo les doy la patadita desde ya la patada inicial porque sé que ustedes si les fue bien los años anteriores este año va a ser espectacular cada día están creciendo más cada día los conocen más y de eso se trata que alegría con 100 yardas la pasaron bien la primera semana la primera semana o no si 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 ha sido un gran año así me gusta así me gusta bueno ha sido un gran año hasta ahora es la primera semana poseti claro mirando para el otro lado José Antonio no pero pero que ha sido ha sido un gran año me refería que va a ser un gran año más que ha sido porque me ha hablado en pasado cuando tendría que hablar en futuro pero me he quedado tan a gusto y tampoco que le quería interrumpir señor Garay ya me conoce usted no 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 usted sabe que yo estoy acostumbrado a hablar mientras usted interrumpe eso es histórico pero acá un abrazo un abrazo para todos ahí que la Luisa Javi ya empezamos después de lo que pasó el fin de semana me quedo con varias cosas la primera lo de los Dolphins de Miami el arresto de Tyreek Hill y de Calais Campbell o la detención como lo quieran llamar y lo que pasó después y la celebración de Tyreek Hill con Warhol poniéndole supuestamente las esposas me parece sencillamente espectacular está en licencia administrativa el policía que terminó mandando al suelo que terminó tacleando prácticamente a Tyreek Hill hay quienes dicen los que estaban aquí muy cerca que si fue un abuso de parte del policía ahora José Antonio sabe que los policías nuestros en Miami son bastante salidos de foco se les va la mano muchísimo se lo conté mira se lo conté en el grupo cuando vimos las imágenes en el grupo nuestro de Cinyarda los chavales ahí que era Javi ya Luis ya Paula les dije ojo estos no bromean y encima los de las motos son peor todavía los que van en moto que son los que detuvieron sabe que pasa alguien me decía esta mañana muy temprano estos son como los de los policías de la parte rural de Ohio así pero de ascendencia hispana complicado dificilísimo claro e inclusive peores y yo me imagino que el policía cuando vio que era Tairi Hill dijo esta es la única posibilidad que tendré en mi vida de taquear a un jugador de la NFL y tenga lo taqueo al menos con eso claro al menos con eso se va quedando si no preguntan a José Antonio y a mí una noche saliendo de un restaurante en un aniversario tuve un problema grandísimo con un policía en el parqueo y José Antonio también porque sí porque vino un mal el parque era increparnos y nosotros respondimos eso fue hace tiempo ya de pronto a Ponsetti se le olvidó no creo no creo que se le había olvidado en todo caso esperemos exactamente eso fue terrible en todo caso a ver qué pasa no podemos ser tan grandilocuentes porque esto apenas comienza o sea yo creo que por ahora las conclusiones grandes y verdaderas en cuanto al estilo de juego se sacan después de Transgiving pero sí me quedan cosas interesantísimas lo de los Dolphins viniendo de atrás ante un buen equipo como los Jaguars que se pierde porque está en un mercado pequeño lo de los Patriots aquí en Nueva Inglaterra están felices porque no se lo imaginaban y fue un batacazo de esos típicos de primera semana ganándole a los Cincinnati Bengals lo bueno es que la broma aquí en Nueva Inglaterra es que el entrenador en jefe está invicto y los Patriots están invictos porque saben que de aquí en adelante van a perder y mucho y me quedo con que el fin de semana en Sao Paulo se vivió una fiesta pero preocupantísimo el tema de la cancha la lesión de Jordan Love que tiene el guince de rodilla que da para de tres a seis semanas la cancha estaba en muy malas condiciones y se quejó mucha gente hay que tener en cuenta esto de la cancha sobre todo ahora que sale la NFL y nos tocó relatar el de el debut o el regreso no el debut el regreso de Jim Harbaugh a la NFL si debura en cuanto a debut de temporada en el Sofa y Stadium de los Chargers ante los Raiders de Las Vegas todavía dos equipos que necesitan mucho trabajo pero terminó llevándose la victoria el equipo de Justin Herbert algunas cosas interesantes se le vieron a Garner Minchu a quien le dieron la posibilidad Antonio Pierce se la dio de ser el por el back titular de Las Vegas Raiders esta noche pendientes de Monday Night Football y ojalá que Aaron Rodgers dure toda la temporada señores un abrazo les deseo lo mejor y a José Antonio que algún día lo taclen tan bonito como taclearon a Tarichi la noche o ayer en la tarde llegando a los padres quita quita deja deja un abrazo enorme Kenneth gracias chao Kenneth un abrazo feliz temporada se les quiere un abrazote hasta la semana que viene venga por los 30 segundos dime dime que si os veo jugar con esposas en la casa de Nueva Orleans me cambio de habitación no 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 quiero saber nada yo no quiero saber nada no quiero saber nada de esposas ya tampoco yo tampoco venga 30 segundos finales vamos Chumi 100 yardas fútbol americano a ver ¿qué te ha quedado por decir Iker? ¿te ha quedado algo por decir o no? no yo creo que lo tenemos todo bastante en su sitio si me ha quedado lo de Bo Nix que ha recibido muchísimos palos en redes sociales y yo estoy con Javi con Luis evidentemente está verde evidentemente tiene mucho que aprender pero yo vi razones para pensar que se puede construir un quarterback muy bien Jones tus 30 segundos yo me voy a Washington y me encantó Jaden Daniels no sé a vosotros me voy a Washington y por poner a un rookie debutante yo esta semana esta jornada al que le he visto más cositas es a Jaden no sé muy bien tus 30 segundos Javi pues que lo único que echo de menos en el programa de hoy es no poder hablar de los Jets de Aaron Rodgers que me apetece mucho pero es una gran motivación para ver el Tuesday Morning Football de mañana donde vais a hablar de Aaron Rodgers bueno si quieres pasarte mañana de manera excepcional por el Tuesday Morning Football te invitamos solo para que hables de Aaron Rodgers claro si la vida me dejara así dejo a la gente con su a ver que dice Javi y lo vemos el viernes en jinetes muy bien pues vamos a estar pendiente de ello a mi me había reservado los 30 segundos para decir que habían puesto al policía en investigación al que detuvo a Tyree Hill pues tal y como yo os avisé en el grupo estas cosas solo pasan también en Estados Unidos y especialmente en Florida y ahora lo vamos a dejar aquí y nos vamos a ir con los Sacks de Javi primera edición de Sacks que ya ha dicho que están que está más benevolente que ha dado incluso un cariñito no 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 he dado un premio y luego leches como mantecas por no decir una palabra ah vale 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 mejor pues ahí lo dejamos gracias Javi gracias Luis gracias Iker los Sacks estos 100 yardas el cierre a 100 yardas se lo pone Javi Gómez y sus Sacks que chicos lo echabais de menos pues os voy a decir una cosita yo también Bryce Young Sack duelen los ojos es difícil que uno prefiera acariciar tarántulas a ver jugar a un quarterback y yo sé que Carolina es el peor contexto posible que apenas hay talento y aún así pese a todo el peor de los de blanco azul y negro parece el pasado número uno del draft desolador y en la congregación lo avisamos Daniel Jones Sack Daniel Osean Osean si leve en el hombre que atracó a los Giants y no necesitó a 10 tipos más cada vez que toma una decisión sabemos que va a salir mal y qué pasa que sale mal pero lo sabemos todos menos él inclasificable y sí en la congregación también lo avisamos Caleb Williams Sack ganar no supone salir indemne de esta sección querido Caleb sabemos que el debut es difícil pero tienes que soltar el balón pareces un francés agarrado a su baguette no vas a hacer escapismo siempre primero los fundamentales sacarse el balón en menos de 3 Mississippi y luego ya lo que toque Will Davis Sack chicos iba todo bien el café olía recién hecho el plátano lo habían traído de Canarias la mesa era digna de una foto chorra de Instagram pero eso fue la primera parte llegó la segunda le echó mayonesa al café se comió la banana sin pelar y los Berse llevaron el partido también es verdad que le presionaron en más del 40% de los dropbacks y bajo presión 5 de 13 y 2 intercepciones Cincinnati venga Sack no todo van a ser quarterbacks y aunque Joe Barrow parecía ayer un gogo de discoteca y ojalá hubiera sido solo por el pelo platino el equipo en conjunto estuvo desaparecido arrancaron perdiendo contra una formación de solteros contra casados los Patriots pero ojo solteros y casados organizaditos y con un plan como tiene que ser top J.Rodmello en su debut en el banco que ganas tengo de oír a todos esos que decían que no era un entrenador que sin Bill Belichick los Patriots se iban a hundir viejos como Belichick los tigres ni arañaron Kirk Cousins Sack dio pases más o menos parecidos a sus camisas al papá de América se le dieron las costuras quizás haya sido un año parado con la lesión quizás un equipo sin alma en un estadio sin alma ante una afición sin alma pero los Falcons necesitan girar de una vez el rumbo y Cousins ayer fue incapaz de Sean Watson Sack y eso que nos parecía feísimo hacerle un Sack a un exjugador al menos se irá de la NFL con dos récords el de más denuncias de mujeres por abuso sexual y el del peor traspaso de la historia más Sacks la semana que viene Quien Yardas te trae toda la información sobre la NFL Ponce los lunes arrancamos con el podcast y prepárate que los martes hemos cambiado el Tuesday Morning Football en YouTube con más análisis y más imágenes increíbles y los miércoles también hay programa y los jueves estoy de vuelta con la voz del Yarder la opinión de los aficionados que es lo que importa 100 Yardas es espectáculo como la NFL es debate risas estrategia touchdowns una comunidad del cariño de los Yarders y por supuesto Sacks muchos Sacks y como en este deporte cada vez hay más mujeres teníamos que reflejarlo también en 100 Yardas por eso ahora nadie habla de los cuatro genetes porque ahora somos Zico y guardaros fuerzas para zona 100 Yardas el domingo a las 7 o a las 10 y media alguien da más 100 Yardas tu equipo favorito de fútbol americano de fútbol americano de fútbol americano de fútbol americano de fútbol americano